Hola, somos Amparo y Mercedes, responsables de la clínica Ibañez Algarra, situada en el centro de Valencia. Nuestra familia lleva más de 100 años cuidando de la boca de los valencianos. Nosotras, que somos la cuarta generación, mantenemos la tradición familiar incorporando las últimas técnicas y tratamientos odontológicos. Y lo hacemos todo con un objetivo, que os sintáis parte de la familia, por eso nos gusta tener un trato cercano y basado en la confianza. Estamos ubicados en la calle Márquez de Dos Aguas, número 4, junto a la calle de La Paz. ¡Os esperamos!